De Jesús una vida diferente y feliz Dios quiere cambiar el corazón de piedra que tenemos Y darnos un corazón de carne Para poder amarle, servirle Y vivir de acuerdo a sus principios Corazón de mi hermano Pecador inhumano Tú que vives en el estado Y sin amor descubrir Corazón llamado Yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir el pecado Te debes convertir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Corazones de piedra Como el tuyo nos quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Ven y vive Jesucristo te recibe Y comienza una vida Diferente y feliz Diferente y feliz Ama, vive en corazón Y recibe De Jesús una vida Diferente y feliz Corazones de piedra Corazones de piedra Como el tuyo nos quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Ya no vivas creyendo en el pecado Te daña, te destruye Arruina tu vida Tu relación con el prójimo Familia, con Dios Es mejor vivir una vida justa Una vida santa En el temor de Dios Supongamos Que en el cielo No encontrará Dios un ser Que quisiera Pagar El precio Del sublime Sacrificio Que comprará Vida eterna Para mí Si no fuera Por el monte Del calvario Y si no fuera Por esa cruenta cruz Si no fuera Por la sangre De mi Cristo Mi alma siempre Viviría en perdición La muerte de Jesús La muerte de Jesús en la cruz No fue en vano Trae salvación Y vida eterna Todo aquel que cree La salvación La salvación La salvación es un regalo De Dios Por medio de Jesucristo Solo por su gracia Solo por su amor Y misericordia Si no fuera por él Estaríamos perdidos Si no fuera Por el monte Por el monte Del calvario Y si no fuera Por esa cruenta cruz Si no fuera Por la sangre De mi Cristo Mi alma siempre Viviría en perdición Yo me gozo Yo me gozo Porque él pudo Exclamar Padre sea Tu santa voluntad Yo me gozo Porque él quiso Que sus manos Llevaran clavos Que yo debía De llevar Si no fuera Por el monte Del calvario Y si no fuera Por esa cruenta cruz Si no fuera Por la sangre De mi Cristo Mi alma siempre Viviría En perdición Damos gracias a Dios Porque nos salvó Cambió nuestra vida Ahora ya no vivimos En perdición Tenemos una vida nueva Una vida diferente Una vida que anhela Y desea servir A Dios Los cielos cuentan La gloria de Dios Y la expansión Anuncia la obra De sus manos Tanto amó Dios Al mundo Que dio a su hijo Amor y por mí Y por mí En la cruz Al mirar Al mirar Los collados Las montañas Y los bares Al sentir El sol radiante Y el trino Y el trino De las aves Digo yo ¿Quién es el hombre? ¿Para qué? Tú la visites Tú la visites Cuán pequeño Es en la tierra Sin que nadie Lo redima A él A él Así los cuentan La gloria de Dios Y la expansión Anuncia La obra de sus manos Más Más la Biblia Nos enseña El San Juan 316 De tal manera Él nos amó Que nos ha dado A Jesucristo Cree en Dios Cree en Dios Tu Hacedor Y en Jesús Tu Redentor Que murió En dura cruz Para darnos El perdón A ti A ti A ti Y a mí Es tiempo de creer en Dios Y creer en Dios Es obedecerle Es fácil decir Que creemos en Dios Pero muy pocos Creen realmente en Dios Es fácil saber de Dios Conocer de Dios Pero creer Implica Obedecer Someterte A sus principios A su voluntad A su autoridad Mi nombre es Ernesto De la Torre Martín Y hoy quiero platicar Con ustedes Acerca de la fama Es el tema Que quiero compartirles Acerca de la fama Dice Proverbios Capítulo 22 Versículo 1 De más estima Es el buen hombre Que la muchas riquezas Y la buena fama Más que la plata Y el oro La buena fama Vale más Que la plata Y el oro Es de más Es de más Estima Que la riquezas El buen hombre Que tiene buena fama Que es reconocido Por su estilo De vida Cuando hablamos Acerca de la fama Querido amigo Es el reconocimiento Es el reconocimiento De las cualidades De una persona O cosa Cuando se le reconocen Las cualidades A una persona O cosa Eso tiene que ver Con la fama Hay gente que es famosa Por sus pinturas Hay pinturas Que tienen mucha fama Hay figuras Hay figuras Arqueológicas De gran fama De gran reconocimiento Y que cuestan mucho Pero también hay mucha gente Que tiene mucha fama Que es reconocida Por sus cualidades Por sus virtudes Y algunas Por sus defectos Porque existe La mala fama Y también existe La buena fama Así que la fama Tiene que ver Con la opinión El concepto Que la gente Tiene Sobre una persona O cosa Existe la La buena fama Y la mala fama Hay gente Que son muy famosas Pero la realidad Es que todos Tenemos algo de fama A diferentes niveles Pero todos Tenemos cierto Prestigio Y reconocimiento En la empresa En la escuela En la calle La gente Nos identifica Por algunas cualidades O por defectos Hay gente Que tiene mala fama Gente que tiene fama De ser arrogante Prepotente Manipulador Controlador Y hay gente Que tiene fama De ser honesto Y justo Y confiable Así que todos Tenemos diferentes Cantidades De fama Tenemos diferente Tipo de prestigio Hay gente Que es muy famosa A nivel Nacional Y otros A nivel mundial Que la fama Alcanza Y abarca Por todo el mundo Pero surge una pregunta Importante Querido amigo ¿Qué tipo De fama Tienes? ¿Tienes buena fama O tienes mala fama? ¿Qué tipo De persona eres? Hablemos acerca De la mala fama Hay gente Hay gente Que tiene mala fama Porque se ha Hablado mal De la persona Injustamente A veces Sucede Querido amigo Que alguien Difama El honor De la otra persona Alguien habla mal De la otra persona Y se riega A la mentira Se riega A la mala Información Por eso Dios Dice No hablen mal No hablen mal Testimonio Contra tu prójimo Y hay gente Que tiene mala fama No porque se ama La persona Sino porque Ha sido difamada Y ha crecido Mucho Aquella mentira Y daña La reputación De aquella persona Todos tenemos Fama Mucha O poca Todos somos Reconocidos Aún dentro De la familia Podemos hablar De la fama Del papá De la mamá Cómo es su conducta Cómo es su manera De vivir Cómo se expresan Los hijos Acerca de sus padres Hay mucha gente Que tiene mala fama Hay gente Que tiene fama Mala fama Porque es una Mala persona Hay gente Que vive mal Querido amigo Y tiene mala fama Donde trabaja En la escuela En la empresa Mucha gente Ha hecho fama Por ser drogadicto Y vicioso Todos en el barrio Conocemos Alguna persona Que es drogadicta Y viciosa Que ahí vive Tirado Por las calles Tiene fama Tiene mala fama Por su Mal Manera De vivir Los narcotraficantes Tienen fama Y hasta Hay canciones Hay canciones Que hablan De narcotraficantes Como si fuera Algo maravilloso Ser un narcotraficante Un ladrón O sinvergüenza Dañar A la sociedad Perjudicar A las familias Envenenar La juventud Con las drogas Y los vicios Pero hoy en día Son las canciones Que tienen más fama Las canciones Que hablan De drogas De balazos De muerte Y mucha gente Tiene fama Por eso Algunos tienen fama Por ser mujeriegos Adúlteros Injustos Sinvergüenzas Por eso Dios dice Es mejor la buena fama Es mejor la buena fama Que la mala fama Porque la fama Mala Querido amigo Terminará destruyendo Tu vida Tu familia Tu hogar Tu relación Así es que muchos Tienen mala fama Porque son sicarios O porque viven En la prostitución Y en las drogas Las mujeres De la mala vida El hombre Querido amigo De alguna forma Es reconocido Es admirado Es señalado Ya sea por ser Una persona Mala O por ser Una persona Buena Muchos artistas Son famosos Por su música Y hay artistas Artistas Hay artistas Que tienen Ciertas cualidades Que Jamás el hombre Podrá alcanzar Por ejemplo Por ejemplo Vicente Fernández Su voz Muy especial Su voz Reconocido Admirado Amado Por mucha gente Su voz Inigualable Juan 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 Muchos artistas son famosos por su estilo de voz y por sus canciones también. Hay canciones que sobresalen sobre otras. Hay canciones que son perversas, malvadas, pero tienen mucha fama, suenan bonito y la gente las canta y las busca. Los políticos tienen fama, son figuras públicas. Los políticos tienen fama, la mayor parte de ellos corruptos, sinvergüenzas, ladrones y mentirosos. Que se adjudican ganancias que no les corresponden y no toman en cuenta a los demás, entre ellos votan y sacan un mineral, gastan un mineral. Tienen fama a los políticos, muy pocos políticos son honestos. México necesita políticos honestos y presidente también. Mi respeto es para Manuel López Obrador. Él ha actuado correctamente, se ha defendido, le han infuriado, le han calumniado y se ha defendido bien. La mala fama, querido amigo, abunda en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Pero lo más importante y lo mejor es la buena fama, es lo que Dios quiere. Que tengamos fama de personas honestas, justas, trabajadoras, cumplidoras. La mala fama se riega más rápido, más que la buena fama. Hay poca gente que es famosa por ser honesta, justa. Que son reconocidos por su estilo de vida, por su ética, por su conducta, por su moral. Por su estilo de vida espiritual. A muy poca gente le interesa la buena fama. A muy poca gente le interesa la buena fama. En la Biblia hay gente famosa como Job. Job era un hombre temeroso de Dios a pesar de que sufrió, que perdió su familia, su dinero. Que estuvo enfermo, sentado en la ceniza, su vida completamente arruinada. Sin embargo, amó a Dios en medio de todos sus problemas. Decidió confiar y vivir para Dios. No solo cuando le iba bien, no solo cuando tenía riquezas, Job amaba a Dios. Job demostró que se puede amar a Dios en medio de la pobreza extrema. Tremendo ejemplo nos dio Job. Una persona famosa. Como el rey David también, que vivió en el temor de Dios. Que aunque tuvo sus fallas, pero cambió y se arrepintió. Y su fama del rey David era porque su corazón era conforme al de Dios. Pedro, Pablo, Juan, María. Gente que tenía fama, prestigio. Por su estilo de vida. Amaban a Dios. Vivían para Dios. Vivían la vida justa, santa. Por eso era reconocida María, conocida. Y a Jesucristo lo identificaron muy bien. ¿No eres el hijo del carpiatero José? ¿Tu madre acaso no es María y tus hermanos? ¿Cómo es que tienes esta sabiduría, esta inteligencia? Jesús tenía fama. María, Pedro, Juan. Porque vivían en el temor de Dios. Su fama era atribuida a su conducta, a su estilo de vida. Es mejor la buena fama, querido amigo, que vivir en el pecado. Que vivir en la maldad. Vivir una vida con fe, con confianza. Ahora, Jesucristo es el hombre más famoso. Jesucristo es la persona más famosa. Es el hombre cumbre de la historia. No ha habido ni habrá otro hombre como ese. Dividió la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Toda referencia histórica, todo evento histórico. Tiene que decir esto sucedió antes o después de Cristo. El hombre más famoso. ¿Y por qué fue famoso? Por sus palabras, por sus milagros. Por su estilo de vida ejemplar. Porque murió y resucitó al tercer día. Enloqueció al mundo. Es el hombre que ha hecho, aún en la actualidad ha cambiado vidas, Jesucristo. La palabra de Jesús, la Biblia, transforma vidas. Es mejor la buena fama, querido amigo. Es mejor la buena fama que la mala fama. Aunque nos llaman mal la atención. Aquellos que son famosos, aunque tengan una mala manera de vivir. Los artistas de televisión, de películas, de novelas, nos llaman la atención. La gente se enamora de los artistas. Cuando la mayor parte de ellos son sinvergüenzas, mujeriegos, drogaditos y viciosos. La mayor parte de los artistas. Y cada rato sale eso en las noticias. Que ya se suicidó un artista. Que ya se divorció, ya se casó. Y ya van cuatro veces al año que se casa y se divorcia. Y habla del amor en sus canciones. No conocen el amor verdadero. No conocen lo que cantan. Hablan del amor los artistas. Y ya tienen varios matrimonios. Realmente ignoran lo que es el amor puro, verdadero y genuino. Es mejor tener buena fama, querido amigo. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le daré fama en el cielo. Le voy a confesar delante de los ángeles, delante de todos. Aquel que me confiese, pero el que me niegue, yo también le voy a negar delante de todos. De los santos ángeles y de mi padre. Es mejor la buena fama, querido amigo. Es mejor vivir para la gloria de Dios. Es mejor vivir bajo principios, normas y valores. Que Dios ha establecido a través de su palabra. Pero va a haber gente que Dios va a rechazar por su pecado. Porque no se arrepintieron. Porque tuvieron una mala fama. Una mala manera de vivir. Habrá unos a la derecha y habrá unos a la izquierda. Y dice la Biblia, en Mateo 25, 46. A los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Hay un infierno, hay un cielo, querido amigo. No te conozco, apártate de mí, no te conozco. Muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Les predicamos tu palabra. Y Él les va a decir, no te conozco. A pesar de que era muy reconocida y famosa en la tierra. Muchos predicadores que son ladrones sinvergüenzas. Y que se jactan de hacer milagros. Y que se roban y engañan a la gente. Dios les dirá, no te conozco. No sé quién eres. No eres mi hijo. Yo conozco a mis hijos. Aquellos que me aman y me sirven. Pero tú vivías en pecado y en maldad. No te reconozco como hijo mío. Apártate. Qué triste será, querido amigo. Ser rechazado por Dios. Por nuestro pecado y maldad. No vale la pena tener mala fama. No vale la pena vivir mal. Es tiempo de cambiar nuestra fama. Es tiempo de tener buena fama. Es tiempo de vivir para la gloria de Dios. Es tiempo de practicar una vida justa, recta, santa. Y que si alguien nos reconoce. Nos reconozca por nuestros hechos y nuestra conducta. Aquí me conocen todos. Para algunos soy el latoso. El latoso que viene entre semana. O el loco que viene a predicar de la Biblia. Y quizás para otros soy una buena persona que predica la palabra. Ese es mi deseo. Ese es mi legado. El día que me muera. La gente puede decir. Vivió para la gloria de Dios. Compartí el mensaje y lo vivía. Ese es el legado. Ese es mi deseo que quiero tener. Y tu querido amigo. ¿Qué fama tienes? ¿Tienes buena fama o mala fama? ¿Eres una buena o mala persona? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de hacer lo correcto. Es tiempo de ser seguidor de Cristo. Para que seamos contados. Entre aquellos que amaron a Dios. Como María, Pedro, Juan, Pablo. Que seamos contados entre aquellos hombres de fe. Aquellos hombres que dieron un buen ejemplo. Que dejaron un legado. Un ejemplo a seguir. Tú eliges querido amigo. Hoy puedes cambiar. Dios te bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Te invito a que veas nuestros videos en YouTube. Busca a tu servidor, Ernesto de la Torre Martín. Hay varios videos que hemos compartido para edificación. Quiero compartir una canción. Enseguida habrá otro mensaje. Ayer me vi. Después de buscarte tanto, antes de salir el sol. Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi. Te vi en un niño de la calle. Sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas. Pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes. En su sonrisa titubeante. Ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado. De un enfermo desahuciado. Sin esperanza de vivir. Cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Ayer te vi. Fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas. Fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón. Cuando te vi. Ayer, ayer te vi. Después de cantarte tanto. Antes de salir el sol. Y pedirte que me dejes. Ver tu rostro en oración. Ayer te vi. Te vi en un niño de la calle. Sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas. Pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes. En su sonrisa titubeante. Ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar. Te vi.